Hola amigos, bienvenidos a nuestra millonaria noche, te saluda Fanny en compañía de Jenny y de Marjorie, hoy sábado 6 de julio del 2013, son las 9 de la noche. Y también te saluda Karen en compañía de los observadores externos, y ellos están aquí para dar transparencia y legalidad de nuestros sorteos. Amigos, y les informo que hoy por la tarde hubo un feliz ganador de 100.000 empiras en San Pedro Sula, pero ahora todos listos, porque vamos a pegar y ganar con Pega 3, así que saquen su boletito, porque el primer número seleccionado es... El 51, segundo número favorecido, atentos, es el 77, tercero y último número ganador, es el 79, les repito los números ganadores de Pega 3 en esta noche, 51, 77 y 79, felicidades. Y ahora amigos, vamos a multiplicar su dinero y a ganar con premiados, conozcamos el primer número ganador para esta noche, primer dígito 9, segundo dígito, suerte porque este es el 6, el primer número premiado es el 96, ahora conozcamos el segundo número ganador, primer dígito 1, segundo dígito, suerte porque este es el 5, El segundo número premiado es el 15, felicidades. Jugadores, ha llegado el momento de soñar y ganar con la diaria, así que muchísima suerte, porque a continuación conocemos, a continuación conocemos cuál es el número seleccionado para esta noche, así que muchísima suerte, porque el primer dígito seleccionado es el 3, segundo dígito, este es el 9, el número ganador de la diaria para esta noche es el 39, con su símbolo de sueños, jabón, en el cuadro del cuerpo está representado por el hombro izquierdo, Carta Astrológica Cáncer y otros números que le relacionan son el 94 y el 95, felicidades. En esta noche tan emocionante, el loco quiere que te lleves a casita 1.600.000 lempiras de nuestro super premio, así que todos atentos mis queridos jugadores, porque comenzamos, y el primer número ganador es el 09, segundo numerito, suerte amigos, porque este número es el 15, conocemos el tercer número ganador, espero que usted vaya a ser tanto mi querido jugador, porque este número es el 26, conocemos el cuarto número ganador, suerte, y este numerito es 05, y ahora prepárese porque conocemos el quinto y penúltimo número ganador, y este número es el 01, prepárese porque conocemos el sexto y último número ganador de nuestro super premio, y este es el 23, con gusto le repito una vez más, los 6 números ganadores de super premio para esta noche, 09, 15, 26, 05, 01 y 23, recuerda acompañarnos mañana en un sorteo dominical más veloso, se cambia la vida, muy buenas noches. ¡Gracias!